Hola muchachos, ¿cómo están? Les cuento que he hecho mi lista, la lista que uno necesita para comenzar en YouTube. Hola, soy alguien, soy Fabián Rivera y en este video, como les cuento, les voy a hablar de todas las cosillas que he ido mirando en YouTube y las cosas que llega el momento en que digo, hombre, necesito esto, porque sin esto no puedo seguir. Primera cosa de la lista, usted tiene que tener pasión en lo que hace, en lo que usted quiere comunicar a las personas y tiempo para todo lo que usted necesita hacer para YouTube. No te quiero desanimar, pero vas a necesitar mucho tiempo porque cuando vas a comenzar a hacer un video, tienes que, para que salga lo mejor posible, tienes que hacer un pequeño libreto, ok, eso te toma algunos minutillos, algún tiempo, pero luego tienes que grabar y eso va a ser ensayos y ensayos y ensayos porque de primeras no te va a salir el mejor video, vas a hablar, si no estás acostumbrado a hablar en público o mucho menos, no estás acostumbrado a hablarle a una cámara, te vas a equivocar, vas a empezar a hacer muchas moletillas y bueno, eso se va a ir mejorando con el tiempo. No te preocupas, mi amiguillo, pero vas a tener que tener tiempo para ver muchos videos, muchos videos sobre el tema que tú quieras tocar en tu canal, tienes que ver muchas maneras de cómo grabar, cómo hacerlo lo mejor posible, consumir muchas cosas, eso te va a ayudar a inspirarte, a darle un poco de forma a lo que va a ser tu canal de YouTube. Así que, importante tener tiempo, conocimiento y mucha pasión en lo que vas a hacer. Punto número 2. Vas a necesitar un muy buen internet y un muy buen computador. Hey, amigo, seamos honestos, si no tienes computador, estás... no, 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 la cosa no pelecha. Momento sabio. Ya no pelecha porque el computador lo necesitas para editar videos, lo necesitas para investigar, para entrar a internet y obviamente vas a necesitar un muy buen internet, un muy buen plan de internet para que tú puedas subir videos, descargar cosas, audios de la manera más rápida. Entre más rápido sea tu computador y tu internet, tu flujo de trabajo va a ser más rápido y eso te va a animar a seguir. Cuando las cosas no van bien, uno tiende a desanimarse. Así que, computador y buen internet. No te preocupes, no tienes que tener el computador más caro de todo, el último Mac o el último Windows. No, con un computador que tenga lo mínimo para correr un buen programa de edición, que puede ser un... si estás en Mac, un Final Cut, si estás en Windows, puede ser un DaVinci Resolve o Premiere, aunque también hay Premiere para Mac, bueno, eso es otra cosa, pero que puedas correr un programa medianamente de manera fluida. Eso te va a ayudar mucho. O sea que, sin computador e internet, estamos fritos. Momento sabio. ¿Y para qué seguimos? Ahorita sí, vamos con el número 3. Punto número 3. Una cámara. Obviamente, si vamos a grabar videos de YouTube, necesitas una cámara. Obvio, Bobis. Pero tranquilo, no tiene que ser la cámara la última, la más cara. No. Una cámara que te sirva a ti para lo que estás necesitando. Hoy vamos a hacer muchos videos de eso, de qué cámara te puedo recomendar. Por ahora, debes tener una cámara. Si tienes un muy buen celular, por ahí podemos comenzar, porque hay celulares de gama media-alta que ya tienen unas cámaras bastante buenas. Y bueno, si no tienes cámara por ahora, con un buen celular podríamos comenzar. Pero la cámara, bueno, se cae de su peso. Es vital si quieres grabar buenos videos para tu canal de YouTube. Número 4. El sonido. Es muy importante el sonido. No sé si ustedes hayan escuchado eso de que tú puedes ver un videoclip con una imagen regulín bis, pero con un muy buen sonido. Lo que no puede o tu mente no procesa bien es ver un video con una espectacular imagen y el audio muy malo, distorsionado. No. Tú no te aguantas eso y cambias de video. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Así que el sonido es muy importante. Ey, las cámaras fotográficas vienen con un micrófono incorporado, pero el micrófono es muy malo. Siempre puedes mejorar el sonido teniendo un buen micrófono. Saquemos de este costal de cámaras con mal sonido a dos camaritas. La Sony ZV-1 y la Sony ZV-E10. Son camaritas que vienen con muy buen micrófono y que te pueden dar la mano mientras te consigues el micrófono que va a ser la parte de tu sonido en tus videos. ¿Ok? Entonces, muy buen sonido. Número 5. Luz. Ey, muchachos, la luz es el origen de la imagen. Sin luz no hay absolutamente nada. Cuando la luz impacta al sensor produce unos efectos allá químicos y bueno, lo que sea, electrónicos, mejor. ¿Qué producen las imágenes? Es decir, si tú no tienes buena luz, tu imagen se va a ver muy perjudicada, ¿no? Se va a ver profesional, se va a ver muy mala. Ahora, fuera de tener luz, debes saber manejar la luz. Por eso, en el punto número 1 de tiempo tienes que leer un poco sobre la luz. ¿Qué luz debes tener? ¿Qué es un aquilai? ¿Qué es una luz en contra? ¿Cómo usar la luz natural, que también es muy válido? ¿Cómo usar luces de estudio? Bueno, hay muchas cosas que puedes aprender acerca de la luz. Si no tienes, si no olas el bombillo de tu cuarto, esmérate un poquitico por conseguir una pequeña luz, ¿no? Que por lo menos le puedas graduar lo que es la temperatura, lo que le puedas graduar los grados Kelvin. Lo vamos a ver en un video, no te preocupes. Este video es para darte una idea sobre cada cosa. Pero una luz, una pequeña luz, va a hacer mucha diferencia en la calidad de imagen de tus videos. Punto número 6. El lugar donde vas a grabar. La locación. Ey, no es lo mismo grabar en tu cuarto que grabar al aire libre. No es lo mismo. Cuando vas a grabar en tu cuarto, digamos, en estudio, vas a necesitar ciertas luces, ciertos equipos. Pero cuando vas a grabar afuera, esos equipos tal vez no te sirvan y necesites otros. Eso lo explica todo. Obviamente, hay equipos que funcionan tanto en estudio como afuera. Cuando vas a la calle, cuando sales a campo abierto. La locación es muy importante. ¿Dónde vas a grabar? ¿Vas a salir con una cámara por tu barrio grabándote? Ey, ten cuidado. Si eres de Latinoamérica, eso puede ser un poco peligrosillo. Te pueden quitar tus cositas. ¡Ratero! ¡Ratero! Entonces, tienes que coger tu cuarto, adecuarlo. Hay muchos videos. Voy a hacer un video de cómo adecue mi cuarto para que se vuelva un mini estudio de YouTube. Tienes que tener claro dónde vas a grabar. Porque sabiendo eso, vas a tener que buscar ciertos equipos. No hayas que compres un equipo que no te sirva porque tu cuarto es muy pequeño o porque tu cuarto es muy grande. E importante, las locaciones donde vas a grabar. Debes tenerlo en cuenta. Punto número 7. El escritorio. Ey, yo he visto muchos videos de YouTube y en casi ninguno hablan del escritorio. Es tan importante tener un buen escritorio. Cuando ustedes tienen un buen escritorio, pueden ubicar mejor sus cosas, pueden ubicar mejor su cámara, sus equipos. Van a trabajar con la mente más ordenada. Un buen escritorio para mí es vital porque eso te va a ayudar a dar orden. Si puedes tener un escritorio grande, mejor. Puedes buscar el más grande que te quepa en el cuarto. Obviamente, tienes que medir. Pero entre más grande el escritorio, para mí es mucho mejor. No vas a verte amontonado y te vas a ver muy bien. Voy a hacer también un video sobre escritorios y cómo yo llegué a tener ese escritorio que me encanta. Y les voy a dar el dato también para que si lo quieren conseguir, lo consigan a muy buen precio. Pero un escritorio es vital para acomodar todas tus cosas. Recuerda que vas con cámaras. Vas a necesitar un computador. Vas a necesitar sonido. Y hay muchos de esos aparatos que se pueden anclar a un escritorio. Escritorio, pongámoslo como de los principales. Ahora, sigamos con el número 8. Número 8. Póngase la mano en el corazón. Si usted va a grabar un video y va a trabajar y la silla le talla, usted no va a trabajar a gusto. Usted va a trabajar mal. Va a trabajar incómodo. Le va a dar hasta mal genio. Una buena silla es importantísima si quieres entrar al mundo de YouTube. ¿Por qué? Porque vas a necesitar una silla. Vas a estar mucho tiempo sentado en una silla. Y vas a ir trabajando, editando, grabando como lo estoy haciendo yo ahora. Y cuando tienes una silla que no te da comodidad, eso es desesperante. Hasta a uno le duele la espalda, le duele la nalga, le duele la pierna, le duele todo. Comparto el mismo dolor que tú. Una silla importantísima. No tiene que ser la silla gamer, esas sillas con cosas. Que de hecho, compré una de esas y realmente al final vi que no era sino un estorbo. Y yo tengo una silla, que es esta sillita, es una silla sencilla, pero tiene la función de elevarse, bajar. También el espaldar sube y baja. Y eso es vital cuando estás trabajando, cuando te quieres mover. Una silla es muy importante. Así que búscate una silla que te dé comodidad. Y créeme, que si vas a entrar al mundo de YouTube, vas a pasar mucho tiempo sentadillo editando y me lo vas a agradecer. Ok, muchachos, llegamos al último punto de lo básico, lo básico para entrar a este mundo de YouTube. Hoy en día tenemos esta vaina que se llama YouTube, que es excelente, que es gratis, que usted solamente puede grabar, grabe lo que quiera y usted lo comunica ahí. Y si usted lo hace bien, mucha gente se va a dar cuenta o va a enterarse en lo que usted quiere comunicar. Dale gracias a la vida que te puso en este mundo, en esta tecnología y que eso te da muchas oportunidades. Antes casi no teníamos oportunidades de poder mostrar nuestras cosas, nuestro trabajo, de poder mostrar qué hacíamos, ¿no? No, hoy sí, hoy lo puedes hacer. Y lo más exitoso es que es gratis. Por eso, hazlo bien. Y espero que esta lista te haya ayudado. Recuerda, soy el Fabi de El Fabi TV. Hey, muchachos, eso es todo por este video. Vienen más videos y esta carrera comenzó de El Fabi TV en YouTube. Nos vemos. Chao.